Los Mets anunciaron el lunes que Cano ha sido designado para asignación. Tenían la opción de enviar a J.D. Davis, Luis Guillermic o Dominic Smith a AAA, pero preferían cortar lazos con Cano pese a que deben pagarle casi 38 millones de dólares. Tras el anuncio de los Mets, el agente de Cano, Brody Bain-Waggner, hizo algunas declaraciones en torno a su cliente, y le aseguró que el quisqueyanon está considerando el retiro del béisbol. Cano habló claro con él y le notificó que cree poder ayudar significativamente a otra organización en las mayores que se interese en sumarlo a su plantel. El Dominicano aún puede ser útil para un equipo de las mayores en lo que resta de temporada 2022, y algunas herencias están sopesando la posibilidad de firmar cuando éste quede en libertad. Los equipos que podrían darle la oportunidad a Cano son los siguientes. Los Rangers de Texas tienen a Marcus Aime como su titular en la segunda base, sin embargo el equipo carece de un vuelto a espalda para el explosivo bateador, y además su emergente del lado izquierdo Brad Miller no tiene buen año. Robinson Cano podría darle profundidad a ese roster. Los Astros de Houston podrían ser otro buen destino para Cano. Los Galácticos necesitan a un jugador que pueda ser suplente de José Altuve, y además tienen poca experiencia en la reserva. El Dominicano de 39 años los ayudaría mucho con esas dos situaciones. Ni Leury García ni Josh Harrison han bateado con los medias blancas de Chicago en el primer mes de esta temporada. Harrison es el utility del equipo, y tiene responsabilidades distintas a las de García. Acá en la ecuación podría entrar Cano como una opción más para el infiel, que puede ser también ayuda en la reserva.